En otro lado de la ciudad, señores, yo me fui a ver, Marta tiene un marcapasos, entré hasta el camerino de Alex Garza, ya traigo imágenes más complecitas de todo este rato. Lo quiero ver. Esta es la nota, por favor. Por fin se llegó el día, ya hoy es el estreno a prensa, estamos, bueno, nerviosos lo que le sigue porque ahora sí vienen los menos buenos, los que nos van a tijeretear, o no, tú dime lo contrario. Un poco, he de confesar que venimos un poco a eso. Sí, ¿verdad? Filosos, pero la verdad es que nosotros lo hemos disfrutado mucho en los previos que ya tuvimos, la gente respondió increíble, escuchamos muchas carcajadas y creo que con eso ya llegamos y cumplimos el cometido, ¿no? Para la gente que de alguna forma ha ido conociendo este proyecto, hoy que ya lo tienes armado, se ha creado una familia entre todos ustedes, ¿qué es Marta tiene un marcapasos? Marta tiene un marcapasos, para Alex es un sueño cumplido, para nosotros es una nueva familia, lo puedo decir yo creo que por todos, porque hemos hecho unos lazos increíbles y nada, creo que lo que tiene más esta obra, independientemente de la producción enorme, las pantallas, las luces, los bailes, todo, 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 tiene mucho corazón. Conocemos el talento de Alex Garza, ¿no? Sabemos que canta, sabemos que actúa, sabemos que conduce, ¿no? Pero si algo quieren que les cuente de esto, por ejemplo, acá atrás, este es su vestuario. No, este de hecho es el más tapado, ¿cómo? O sea, la verdad es que la gente además de venirse a pasar bien, no nomás conmigo, con todas mis compañeras, se van a echar un taco de ojo, hombres y mujeres, ¿me lo vas a negar? Sí, sí, sí. Esto es de lo más tapado que traigo, o sea, ya es una falda. Y luego salgo en lo que viene siendo el short, ¿verdad? Que le llaman el short pequeño y el bikinazo con pareo. Y tengo una escena en específico que no la voy a quemar, pero con un bikini rojo. Ya yo ya la vi. No, 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 no. Me costó y ya ahorita mira como pesa en el agua. Obvio, en este momento están a punto de dar, señores, tercera llamada. Sí. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Sabes qué? Sí, ay, es muchísima emoción. En los previos me tocó, cuando toca mi canción Sola, decía yo, por favor, Alejandra, no se te va a olvidar la letra, no se te va a olvidar la letra, por favor, por favor. Y ahora que hoy vienen los hombres, que está toda la prensa, me lo repito constantemente, ya la tengo clara, aquí está en la mente, solamente es muchísimo nervio, muchas ganas también de que la gente la conozca. Hemos trabajado muchísimo estos meses. Entonces es una cosa de que queremos que salga perfecto todo. Por favor, vengan, vengan a ver las funciones viernes, sábados y domingos al Centro Cultural Teatro 2, 6 y 9, viernes y sábado, y el domingo a las 5 de la tarde. Ahí está la invitación completa, tienen que ir, tenemos que ir a verla en familia para apoyar a Alex Baza. No, además, sabemos que Alex es una chica extremadamente talentosa, que trabajó durísimo para este papel, así que hay que ir a apoyar al teatro y a nuestra compañera Alex Baza. ¡Felicidades, Alex! ¡Felicidades, Alex! Y por ahí ya estaremos dándonos una vuelta. Natalia, por supuesto, pues nada más, nos vemos el domingo. ¡Claro que sí! Este domingo... ¡Claro que sí! Este domingo...